¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí Rubifit en mi canal de YouTube y bueno, seguramente has pinchado en este enlace, en este vídeo, porque voy a ver si aquí se escucha mejor. Me tengo que comprar uno de estos y ahora justamente que he ingresado un poquito con mi canal, voy a invertirlo en un rode de estos chiquititos. Pero bueno, vamos a lo que vamos chavales. Habéis entrado aquí seguramente porque habéis visto el título tan llamativo de te doy 10.000 euros si esto. Bueno pues esto, nada, esto es simplemente una forma que yo he tenido de llamarte la atención, ¿vale? Porque hay mucha gente a la que seguramente si ofreciese 10.000 dólares o 15.000 o 20.000 dólares por hacer un cambio físico 100% pleno con unas condiciones, ¿vale? Seguramente no lo cumpliría, seguramente se quedaría sin ganar esa cifra. ¿Por qué? Porque yo esas condiciones que pondría serían las mismas condiciones que yo hago conmigo mismo, o sea, mis hábitos. Si tú eres capaz de llevar mis hábitos por 365 días, o sea, con lo cual un año entero durante un año llevando mis hábitos, tú serías capaz de ganar 10.000 euros o 15.000 euros o 20.000 euros. Seguramente fallarías. ¿Y te digo por qué fallarías con un cambio físico? Pues porque un cambio físico lo primero que tienes que hacer es estar concienciado de que quieres cambiar tu cuerpo, de que quieres cambiar tu físico. Esto no se trata de dinero. Si se tratase de dinero, ¿vale? Todo el mundo lo conseguiría porque se le pagaría por eso y ya está. Pero es que no se trata de dinero. Esto es una base de esfuerzo, de constancia y de querer hacer ese cambio físico, ¿vale? Porque si tú lo vas a hacer por dinero, como cualquier negocio, no vas a conseguir resultados. Todo lo que tú pidas con dinero se te va a repercutir en frustración, en enfado, en discusión, porque no vas a poder llegar ahí porque ves que no consigues resultados en poco tiempo. O, mismamente, incumplirías las condiciones de esos 10.000 euros al 10.000 euros de premio porque seguramente no te gustaría levantarte de lunes a domingo a las 5 y media de la mañana, como hago yo. No te gustaría levantarte, ir al gimnasio dos horas por la mañana, como hago yo. No te gustaría llevar esa dieta saludable o comer los alimentos que como yo prácticamente a diario y la rutina seguramente te llegaría a cansar. O sea, te cansarías de llevar esa rutina si lo harías por dinero. Entonces, ¿por qué lo tienes que hacer? Pues tienes que hacerlo, lo primero que tienes que hacerlo es por amor propio, ¿no? Porque al final estamos en una época y vivimos en una... estamos viviendo una etapa de vida en el que el fitness tiene que ser algo... No sé si se está escuchando bien. Espero que sí. El fitness tiene que ser algo muy, muy, muy importante y al final el cuerpo tiene que ser muy importante. La salud, que tengas un estilo de vida saludable porque ya no vivimos en el año 90, ni en el año 2000, ni en el 2005. Ahora vivimos en 2023 que la gente cada vez está más concienciada con su salud y al final vas a tener que estar en forma. Vas a tener que ponerte en forma, vas a tener que poner a dieta, vas a tener que dejar de fumar. Al final yo a día de hoy todavía, no sé, será que no me acostumbro, pero yo veo ahora gente fumando por la calle o fumando en el coche o incluso en las casas y yo no consigo hacerme la idea de que eso a día de hoy en 2023 siga pasando. Porque yo conozco gente que fuma de vez en cuando, que tampoco lo compro, ¿no? Pero bueno, conozco gente que fuma una vez, dos veces y bueno. Pero gente que fuma a diario en 2023 sabiendo la cantidad de mierda que estás tragando o esa gente que no para de comer basura a diario, yo realmente yo alucino, yo alucino. Pero bueno, como estamos aquí para, o estoy aquí mejor dicho, para ayudar y estoy aquí para crear valor en mis palabras por mi experiencia. Llevo más de 15 años en el mundo del fitness, más de 15 años entrenando y en todos esos 15 años ha pasado mucha gente por mi mano y he hecho absolutamente, he cometido todos los errores que puede uno cometer. Entonces, uno de los errores más grandes que una persona piensa es que va a conseguir los resultados a corto plazo. Es como un negocio, es igual. Tu cuerpo tiene que ser como un negocio. Exactamente igual. De nada te sirve ponerte a dieta hoy y creer que en 30 días vas a tener todo hecho. Mentira. Completamente mentira. Vas a empezar a cometer todos esos errores si no te dejas llevar por un profesional y sobre todo si no te guías por ti y por tu, digámoslo así, por tu convencimiento de que es el momento de dar el paso al cambio físico. Al cambio físico, no solamente cambio físico, sino que vas a tener un cambio mental porque van a llegar, ese cambio mental va a llegar con tus hábitos saludables y con los hábitos que cojas a diario vas a... 100% seguro que vas a poder cambiar todo. Todo. O sea, tu mente va a cambiar, va a cambiar tu cuerpo, va a cambiar tu disciplina, va a cambiar tus hábitos y por ende va a cambiar tu vida en general. Entonces, si estás pensando en ponerte a entrenar y aún no lo has hecho, creo que es el momento de empezar. Creo que es el momento de hacerte la idea de que vivimos en una etapa, estamos en una completa revolución del mundo deportivo y del mundo físico. Es raro ver a una persona a día de hoy que esté muy... bueno, no es raro, por desgracia no es raro, pero es más raro que antes ver a una persona que está muy gorda o ver a una persona que no se cuida. Por ejemplo, yo a diario veo gente que está muy gorda y que tiene un físico desastroso y los veo en el gimnasio entrenando y esa gente ya ha tomado el paso y ya ha pasado a la acción y no está viendo todo detrás de la barrera. Porque mucha gente que me contacta y me dice, yo es que quiero, yo es que quiero, yo es que quiero y al final nunca con el pensar, pensar, pensar. Entonces, una buena forma de que te pongas a entrenar es no pensar y actuar. Actuar, ponerte manos a la obra, entrar en acción. Y para entrar en acción lo único que necesitas es hacer así, ponerte tu ropa de gimnasio, irte a un gimnasio, apuntarte y entrenar sin pensar. Te va a costar el primer día, te va a costar el quinto, te va a costar el primer mes, pero va a llegar a un punto en el que ya sea algo prioritario para ti. Va a ser algo que digas tú, lo necesito, necesito desinhibirme, necesito quitarme el estrés que tengo y hay mucha gente que piensa todavía que ir al gimnasio es estresante y todo lo contrario, mucho más lejos de la realidad. O sea, es todo lo contrario, es completamente desestresante. Yo cuando voy al gimnasio me olvido de todo mi estrés y me hace llevar mi día mucho mejor. Entonces, si lo que piensas es que el gimnasio te va a dar estrés o te va a cansar o algo por el estilo, todo lo contrario. Te cansa un trabajo de 8 a 10 o de 8 a 3 o de 8 a 5, eso sí te cansa. Te cansa un jefe tocándote las narices todo el día, eso también te cansa. Te cansan muchas cosas, pero el gimnasio te aseguro que no te cansa. El gimnasio te va a descansar, te va a desestresar, te va a quitar ansiedad, te va a quitar estrés, te va a quitar todos los males que tienes internos, al menos por ese momento, y te va a ayudar a llevar el día mucho mejor. Vas a liberar muchas endorfinas positivas y negativas. Entonces, te recomiendo que empieces a entrenar, te recomiendo que si, que de verdad, que si has entrado a este vídeo y has llegado hasta aquí, hasta el minuto 8 y pico, pensando en el que por dinero vas a cambiar tu físico, déjame decirte que no lo harías jamás, no te autoconvenzas, ni por 10 ni por 30.000 euros, porque vas a fallar. Fallarías, ese contrato invisible lo fallarías. Dejar un domingo tú mismo, si no has entrado en la acción de entrenar diariamente un domingo, tú te vas a levantar a las 5 y media de la mañana o a las 6 de la mañana. Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, así. Vas a no fallar, vas a quedarte sin fiesta, vas a quedarte sin amigos, vas a quedarte sin beber alcohol, vas a empezar a la dieta, vas a empezar a quitarte grasas. Todo eso son hábitos que tienes que coger para cambiar de físico. Y si no los coges ya, déjame decirte que va a venir alguien por tu lado, que los va a coger antes que tú y vas a ser tú el último y te vas a sentir encima mal. Así que no seas tonto, de verdad. Empieza a entrenar y también otra de las cosas es que te suscribas si te gusta mi canal y si te gustan mis vídeos porque van a venir muchos más, mucho contenido y sobre todo estoy aquí para ayudarte. Coméntame cualquier duda que tengas y comparte el vídeo si te ha ayudado para llegar a mucha más gente. Nos vemos en el siguiente.